hola amigos cómo están en esta ocasión les vamos a hacer la presentación de este nuevo hackney daimons es una presentación inglesa en picture disc pero tiene una modalidad que le llaman zoetro que podemos ver que las las letras están impresas en él en el disco y en ambos lados de un lado dice rolling stones y del otro lado dice hackney daimons vamos a mostrarles cómo qué efecto agarran estas letras al hacerlo girar y poner la música podemos ver que pareciera que rolling stones las letras rolling stones bailan entre ellas no se entrelazan vamos a mostrarles el lado 2 esto no suelo hacerlo la verdad es que yo siempre dejo que termine la canción para para darle la vuelta o quitar el cd pero en esta ocasión para que no sea tan largo el vídeo si no vamos a mostrar aquí podemos ver hackney daimons y como cómo se mueven vamos a dejar hasta aquí el vídeo espero lo puedan conseguir también es una versión muy bonita en picture disc de hackney daimons 2023 disfrutemos la obra y la magia de nuestros rolling stones les mando un fuerte abrazo no olviden suscribirse y darle like darle like